Madre mía, tío Cristiano Que bonito eres, tío Que bonito eres Y bienvenidos a un nuevo video del canal Y tenemos, por fin, un footdraft, tío Porque yo, desde este FIFA 17 Solo he hecho un footdraft Y no entiendo por qué, la verdad, podría hacer mucho más Pero bueno, hoy tenemos footdraft Porque tenemos este pedazo de equipo de la semana Y tenemos este jugador, tío Este jugador, que me gustaría traerlo Sobres, tío, es que No tengo monedas, habéis visto las monedas Mirad las monedas que tengo, tío, tengo 100.000 monedas Y eso no me lo voy a gastar para hacer un pago Y lo único que podemos hacer es Hacer un footdraft buscando a este Cristiano Ronaldo, así que vamos a buscar a Cristiano Ronaldo DC, delantero centro, 95 de media Y De la hostia estadística, 93, 93 83, 92 35, 82, pero me cago en la puta 4 estrellas de pierna mala y 5 estrellas De filigranas Vamos a buscarlo El footdraft es el pago venido de los pobres Porque solamente tenemos que gastar 15.000 monedas son las fechas de footdraft Y ya podemos conseguir a todos los mejores jugadores Tenemos alineación ¿Esto qué es? ¡No! ¡Le he cagado! ¡No, tío! ¿Por qué lo hago en único, tío? En un solo jugador Bueno, siempre, siempre, siempre Yo siempre me equivoco En vez de elegir el footdraft online Elijo el que es offline Pero bueno Da igual, da igual, da igual Aquí siempre sale Aquí va a salir Aquí va a salir Aunque sea offline Aquí va a salir Vamos a ver ¿Qué información elegimos? 4, 3, 2, 1 Para poder elegir Dos delanteros centro Así que 4, 3, 1, 2 Y Delanteros centro Cristiano Ronaldo Vamos a dejarlo para el final Por el portero Tenemos que ir cogiendo de la BBVA Para poder conseguir a ese Cristiano Ronaldo Por ejemplo, con Rulli Nos viene muy bien para hacer toda la química Y vamos a pasar Delanteros centro Ramos, 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 Ramos Ramos Bueno, Musakio Musakio Bueno, bueno No está mal Musakio Argentino Ahí hace química con Rulli De la BBVA Bueno, ese no está mal Ahora aquí un piqué por lo menos ¿No? No No, tío Iba de gira Nacho Fernández ¿Pero qué le pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Vamos a ver La lateral izquierda De Madrid Me está saliendo un FUTRAFT Fail De el PRIXIMO Uh Filipe Filipe, Filipe Sí, Filipe Sí, vamos a cambiar esto Aquí para que me suba un poco de química Porque le ha cagado En vez de coger a Nacho Fernández Después no me saldrá Ningún lateral De... Toque 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 Bien Toque, bien Toque Va de lujo Por eso le he girado a Montoya Para tener más química Y aquí tenemos a Arda Turán Bueno, nos está saliendo un FUTRAFT No está nada mal Menos por esa cagada que he hecho ahí Y porque es offline Pero bueno Da igual Aquí va a salir Cristiano Ronaldo Estamos en busca de Cristiano Ronaldo Da igual si es online No es online Tenemos a Augusto Fernández Pasamos al MCO Y vamos a ir ya a los delanteros centros Porque aquí nos puede salir A Cristiano Ronaldo Y tenemos a Isco Alarcón A mi jugador Siempre voy a decir que me parezco a él Que yo no... Yo no me veo ningún parecido a Isco No sé Que me... A Isco Yo no... Yo no me lo veo La verdad Pasamos al delantero centro Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Rubén Castro Rubén Castro Mira, ese delantero centro Vamos a dejar para el final Porque ahí nos va a salir Cristiano Ronaldo ¿Vale? Así que vamos a ir Para los reservas Porque a lo mejor aquí También puede salir Cristiano Ronaldo Y vamos a verlo Y... No, platas No, tío No, para el siguiente jugador Aunque no ha salido platas No puede salir Cristiano Ronaldo No, Cristiano Ronaldo ¿Por qué no va a salir Cristiano? Bueno, un portugués Bueno, bueno Estamos teniendo... Estamos yendo por buen camino Ha salido un portugués MTO Amigo de Cristiano Moutinho Yo creo que por ahí Pueden ir los tiros Y bueno De momento Bien, hombre Leo Messi Tenemos por aquí No está mal No está mal Espero que no me salga El Cristiano Ronaldo Normal, tío Como sale Cristiano Ronaldo Normal Como sale Cristiano Ronaldo Normal Es que me voy a cagar en la... ¡No! Lo he dicho Lo he dicho Dame ¿O qué? ¿Por qué? Lo he dicho Mira que lo he dicho Me cago en la... Vete a tomar por culo Tío Euriciano ¿Por qué no sale? ¿Por qué no? ¿Por qué no sale el... El if? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y me sale el estreo izquierdo, tío El oro Bueno, no pasa nada No hay que perder la calma No vamos a coger a Cristiano Ronaldo Porque si no... No, porque si no Nos puede salir el normal Así que vamos a coger A Alexis Sánchez Porque tenemos aquí Otro portugués Y con los portugués A lo mejor Llega la fuerza Pero voy a coger a Alexis Porque también quiero hacer Un buen futbol Vamos al siguiente Venga aquí, Cristiano Dece, dece, dece Dece, dece Debruy Uy, tenemos aquí Otro portugués, tío Quiero coger los portugueses Pero es que si me sale Un de Bruyne por aquí Tengo que coger a De Bruyne La verdad Perdemos ya Oportunidades para coger A Cristiano delantero centro Neymar Y ahora me sale Neymar, tío Vaya puto Fulio Otra vez No, no No, no Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Yo me voy ya de aquí Me cago en la puta Es que, es que, es que, es que Es que son ganas, tío Son ganas de tocarme los cojones Venga ya, tío Sigo teniendo oportunidades Sigo teniendo el delantero centro allí Donde me va a tocar Cristiano Lo estoy intuyendo Me ha salido ya dos veces Falta el delantero centro Cogemos a Neymar Vaya footdraft Nos ha salido Vaya Yo creo Que cojo a Cristiano Ronaldo Y mejores jugadores Y es que me sale Un footdraft De la putísima hostia Tenemos por aquí A Mata Vamos a coger ya Por media Aunque nos faltaría Un central bueno Y para el footdraft Poco se habla Del footdraft que me está saliendo No es nada Para nada malo Y bueno, ya Ya tenía que Tocar algo malo Bueno No perdéis la esperanza No perdemos la esperanza Todavía nos queda Aquel Aquel delantero centro Y aquí tenemos a la por De media 84 Que nos viene De perlas Para tener el 100 De química Y tener este pedazo De footdraft Porque madre mía El footdraft Que nos está saliendo No sé si Podrá llegar A uno muy alto Pero El footdraft Está bastante bien Cogemos a Luisao No Bueno Por media Vamos a coger A este mismo Ya que Al menos tiene Un poquito más de ritmo Que los navas Un que los navas Estaría Vaya muy muy bien Pero no A mí A mí me va a salir Que los navas Vete a tomar por culo Momento épico Señores Momento épico Tenemos todas las cartas Nos ha salido Cristiano Ronaldo Dos veces Pero la versión normal La versión de oro La versión muy izquierda Tenemos aquí No quiero mirar Vais a verlo vosotros Le doy Y Quiero mirarlo Hello It's me Vengan a la hombre Me sale Cristiano Ronaldo De tres Me quiero dos veces Ni una ni dos Dos Y no me sale Delantero Centro Täti Täti Otro Falta Me I'm all the way up I'm all the way up All the way up I'm all the way up